Muy buen día a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy nos encontramos felizmente y nuevamente en Clash Royale y quisiera traerles un mazo con el cual he logrado 7 victorias y una derrota desgraciadamente. Y el mazo es el siguiente y consta de mega caballero, de una choza de duendes, de máquina voladora, zapis, cañón con ruedas y bruja madre. Como tal la peculiaridad del mazo podemos observar que tenemos tanto veneno como bola de fuego que en este tipo de desafíos considero que nos viene de maravilla dado que con el veneno podemos eliminar tropas en su totalidad, sobre todo tropas medianas, poco a poco con daño gradual y con la bola de fuego podemos eliminar aquellas tropas que son eliminadas con este hechizo al instante por lo cual una acumulación de muchísimas tropas con una bola de fuego se puede eliminar rápidamente sobre todo de lo que viene siendo vida media y con el veneno poco a poco podemos generar presión en lo que viene siendo pues esas estructuras defender algún cementerio o bien simplemente ahí tener ese hechizo de apoyo para poder llegar a la torre de forma más fortuita. Sin más, dentro video y comencemos con las partidas con la finalidad de llegar a las 12 victorias y poderles enseñar y mostrar algún mazo que les sea de utilidad en su llegada a lo que viene siendo pues la victoria número 12 que viene de maravilla con este evento de Slash Royale. Primera partida del video, vamos a desearle la buena suerte y a tirarle un emote de murciélago y rápidamente posicionamos nuestra choza, no queremos que se queme el elixir es decir que se llene la barra a 10 del elixir a tope y que continúe el tiempo avanzando dado que eso sería el elixir perdido por nuestra parte. Aquí el rival también tiene más o un tanto peculiar dado que es como este de golem con mega caballero Vamos a tirar unos apis divididos aquí y vamos a ver si el rival aquí de verdad decide ignorar las tropas del lado izquierdo Vamos a aprovechar que gasta aquí su gola de fuego Me causa la verdad un poco de temor su mega caballero aunque vemos que aquí estamos finiquitando bien su vida tiramos los apis también de manera correcta vemos como poco a poco los duendes con lanzas se han encargado de la mosquetera a considerar que tiene lo que viene siendo la bola de fuego como hechizo Vamos a tirar aquí el cañón con ruedas para eliminar a la mosquetera Vamos a tirar una bola de fuego para eliminar aquí tanto mosquetera como lo que viene siendo el dragón eléctrico porque su daño conecta también con torre Vamos a aprovechar que la máquina voladora se encarga por la otra parte de lo que viene siendo el cañón con ruedas Aquí gasta su bola de fuego por lo tanto tenemos vía libre para utilizar nuestra querida máquina voladora desgraciadamente también elimina lo que viene siendo nuestro cañón con ruedas aún con ello vamos a aprovechar aquí para baitear un poco Vemos como el splash del megacaballero le hace un daño a la mosquetera para poder eliminarla y en esta ocasión vamos a eliminar a la mosquetera con un veneno que nos viene bien acá del lado izquierdo estamos también generando bastante daño no hay que perder de vista que vamos perdiendo la partida por la parte derecha sin embargo también la presión que estamos ejerciendo por el lado izquierdo es bastante buena y vemos como el rival ahora se ve obligado a contestar con un dragón eléctrico vamos a seguir presionando colocando chocita y creo que por mi parte lo mejor que podemos hacer en este instante es colocar un megacaballero aquí la verdad que ese tornado pienso estuvo un poco de más el megacaballero conecta muy bien con ese cañón con ruedas y me evita la necesidad de tener que defenderlo y vemos como por la parte izquierda se le puede complicar aquí al rival vamos a ver si aquí es un excelente tornado forzado por cierto pero ahora vamos a seguirle presionando vemos que ya se le dificultó y se ha obligado a gastar un megacaballero lo cual me viene bastante bien porque ahora yo voy a hacer el mío y también vemos como se le está complicando por el lado derecho el megacaballero va a saltar y con esto nos vamos a llevar la primera partida del video si bien prácticamente toda la partida del rival estuvo encima de nosotros hemos sabido responder hemos sabido también ejercer presión por la línea contraria a la cual él estaba atacando se vio obligado a decidir qué línea defender y bien creo que se ha equivocado en seguir presionando por la torre en la cual tenía ventaja y con ello nos llevamos la partida sin más continuemos con la segunda partida del video en contra de Anne nuevamente yo recomiendo evitar que llegue a 10 la cuenta de elixir para evitar quemar elixir nuevamente estamos con un rival que tiene megacaballero en su haber nosotros también vamos a contestarle con uno en la torre derecha tiene montacarnera también y aquí podemos aprovechar para tirar una bola de fuego que va a conectar con casi todos va a dejar de hecho un esbirrito con vida y aquí excelente porque esta bruja madre va a generar puercos vemos como queda con algo de vida y nos viene también eso genial porque vamos a generar puercos ahora vamos a tirar aquí algunos apis divididos para defender en su totalidad lo que viene siendo el ejército de esqueletos y nuevamente vamos a tirar aquí una bruja madre vamos aquí nuevamente a tirar una máquina voladora aún sin saber que hechizo tiene el rival además de flechas dudo mucho que solamente tenga flechas eso es lo que quiero creer quiero pensar vamos a tirar aquí para no desperdiciar la bola de fuego una chocita de duendes ese sapi que queda con vida defiende también muy bien en conjunto con la madre bruja al leñador la madre bruja que está generando puercos y con ello nos permite tanquear lo que vienen siendo nuestros duendes con lanza con ello nos llevamos la primer torre y todo parece indicar que el rival se rindió no estoy seguro así que vamos a contestar con un megacaballero del puente y una máquina voladora y tal parece que es con esta partida con estas interacciones que tuvimos contra su mazo de megacaballero que nos vamos a llevar la segunda partida del video como tal es también saber en qué momento cazar los hechizos en qué momento colocar las chozas de duendes y también contestar con un megacaballero este mazo con la choza se encarga de generar presión poco a poco y pues bien vemos que también es como un bait de bola de fuego tanto por la choza como por la máquina como por los sapis hemos tenido suerte en la primera rotación que siempre empezamos con la choza de primera mano aquí otra vez contra un rival que tiene megacaballero vamos a tirarlo de este lado y también tiene peca por tanto vamos a tirar aquí estos sapis para ver si podemos mantener un poco más con vida al megacaballero de hecho tira un hielo cuestionable de hecho ese tornado es aún más cuestionable y por ello voy a presionar por la parte derecha lástima porque el cañón se queda a nada de poder conectar en torre tiene hielo así que debemos de tener sumo cuidado no hay ningún problema porque esos sapis van a encargarse de evitar a toda costa que el globo conecte en torre nuevamente vamos a tirar un medio caballero por esta parte posiblemente él lo tire en la parte derecha pero decide tirar un peca desde atrás y esos sapis conectando no le vienen nada bien al rival es raro que no haya contestado con un megacaballero y aquí justo aquí podemos hacer uso del veneno para eliminar en su totalidad al mago eléctrico por suerte también ese peca se ha quedado a nada de vida no es más fácil defender con este mazo a un megacaballero que un peca y la verdad no entiendo ese tornado voy a suponer que el rival se rindió pero aquí hay una costumbre en la cual algunos jugadores a veces hacen ese tipo de jugadas con la finalidad de que tienes todo delante para con ello responderte de otra manera y así ellos sacar ventaja pero vemos que no va a ser el caso y con ello nos vamos a terminar llevando lo que viene siendo la tercera partida del video no recuerdo que victoria es vamos aquí a la sección del torneo y es la décima victoria estamos a dos victorias de las que tenemos planeadas para podernos llevar todo el oro de hecho como pueden observar prácticamente todas las recompensas gratis del torneo son de oro cuando regularmente suelen ser comodines suelen ser gemas suelen ser oro y si no mal recuerdo en la victoria 12 suele haber un cofre relámpago sin embargo en conmemoraciones las royales para que sean capaces de subir sus cartas con un 50% de descuento pues el torneo supongo se adecuó se adaptó a este evento para que todos podamos mejorar nuestras cartas como es debido e incluso también aprovechar los puntos estelares para aquellos que han superado el nivel 13 sin más démosle con la cuarta partida vamos a ver qué tal nos va hemos ganado algunas partidas con tres coronas con este mazo en esta ocasión no tuvimos suerte en la primera mano como podemos observar ¿por qué? porque no tuvimos la choza de primera mano nuevamente entonces aquí vamos a usar el veneno para eliminar a la princesa me llama la atención el mazo que usa el rival dado que en 1x3 de elixir no se suele ver algo así seguramente se trate de algún lockbait que ese cohete lo confirma mi mazo no tiene ningún tipo de tronco vamos a ver si aquí le da por contestarnos también con otro cohete más no va a ser el caso de hecho sí decide tirarlo directamente al cañón con ruedas parece ser que es una carta que le molesta mucho vamos a generar algunos puerquitos por esta parte y aquí el rival tira un cohete de hecho el cohete no conecta con la torre o sea que es un cohete bastante malo por su parte pero elimina lo que viene siendo nuestra chichita de duende aquí la bruja excelente antes de fallecer genera puerquitos que nos van a venir de maravilla para poder tumbar esa torre tesla esa valquiria obligada prácticamente para que no avance lo que viene siendo nuestro querido cañón con ruedas que es la carta que al parecer es la que más le está molestando vamos a tirar aquí el cañón con ruedas aquí vamos a tirar la bruja madre para generar algunos puercos de este barril hay que tener cuidado porque con un solo barril el rival nos puede complicar la partida por tanto hay que prestar atención especial a ello aquí nuevamente hace un poco de daño pero precisamente por eso quise tirar el cañón con ruedas en esa parte aquí vamos a tirar un veneno aprovechando que le podemos hacer daño a la torre que tenemos más baja y al mismo tiempo con eso también hacemos daño a la torre tesla que estaba posicionada pero observamos como antes tumbamos la torre izquierda y un duende se encarga de siniquitar esa torre derecha vamos a intentar hacer las tres coronas para no perder esa costumbre que hemos tenido en las últimas partidas y con ello nos vamos a llevar la cuarta partida del video si no recuerdo mal con otras tres coronas en contra de lucho el mazo es bastante bueno la verdad es que es cuestión de tener paciencia en cuanto a la generación de presión puede que a veces nos encontremos en desventaja pero el saber el momento exacto en el cual presionar es la clave vamos a empezar con cañón con ruedas por la parte de atrás no corremos con la misma suerte de las partidas anteriores aquí voy a hacer uso del veneno que como bien les había comentado venía de maravilla para las chozas y aquí fortuitamente también conecta con esos apis aquí gasta la bola de fuego que en mi opinión no era la mejor opción voy a aprovechar eso para posicionar mi máquina voladora y aquí voy a usar este veneno pero para conectar junto con los apis lo que viene siendo su hornito aquí aunque ya tiene la bola de fuego en ciclo me interesa bastante dejarlo en el mega caballero aquí definitivamente uy no sé si era su intención errarlo pero lo erra de forma un poco estrepitosa creo que el mega caballero va a hacerse cargo de ello vamos a tirar un veneno para eliminar a la choza y las demás tropas que surjan de ella vamos a guardarnos un poquito la bola de fuego en esta ocasión y honestamente no entiendo el por qué adelanto tanto lo que viene siendo su chocita voy a empezar con MK desde atrás y ahora aquí vamos a aprovechar que prácticamente nos está regalando una bola de fuego aquí nos regala un veneno prácticamente y vamos a aprovechar también para en esta zona de aquí tirar un mega caballero esperemos que esa máquina voladora pueda conectar con la otra no es así, ah parece que sí, cambió el target bien nos viene el mar y vamos a intentar evitar gastarnos la bola de fuego eliminar esto con un cañón con ruedas vamos a nuevamente dividir las tropas y aprovechar aquí que nos da un excelente veneno que podemos sacar un excelente valor haciéndole daño tanto a horno como a bruja aquí el cañón con ruedas elimina la torre izquierda y tal parece que nuestros rivales optan por rendirse con la presión que ejerce el mazo la verdad es que ha sido un tanto inesperado al ver aquí que el rival no está tirando cartas y que ya prácticamente está tirando sus hechizos a la nada vamos a proceder a lo que viene siendo tirar nuestras tropas hasta adelante para con ello tumbar su tolo del rey y con esto llevarnos las 5 partidas del video que habíamos mencionado al principio de este bien con ello nos estaríamos llevando todas las recompensas gratis de lo que viene siendo el torneo nos vienen de maravilla por cierto estas monedas de oro conseguimos 12 victorias podemos observar aquí como prácticamente la mayoría de las partidas la primera fue 1-0 con ese mazo de volume que nos dificultó luego fue el 3-0, 3-0, 3-0 y 3-0 fueron 4 partidas con 3 ceros definitivamente el mazo está comprobado que funciona está ampliamente recomendado y es por ello que se los traigo al canal espero les haya gustado el video y antes de irme quisiera compartirles a ustedes ahora con la nueva actualización que han anunciado en Clash Royale acerca de la llegada del nivel 14 hay una de hecho hay una compensación aquí para aquellas personas que pensaron que esta actualización como tal iba a perjudicarnos se han pronunciado recientemente he leído un post acerca de ello aunque no es lo que les quiero comentar antes de finalizar el video quisiera enseñarles una herramienta con la cual ustedes pueden saber a que nivel de torre del rey van a tener su torre después de la actualización que viene la actualización del nivel 14 y de esta manera concluir el video sin mas vamos allá y bien antes de llegar a la parte de la predicción del nivel del torre del rey después de la actualización quisiera hablarles acerca de una nota que acaba de salir justo a la fecha de subido este video es decir 22 de octubre de 2021 acerca de una compensación de cartas para lo que viene siendo la actualización del torre del rey del nivel 14 bien podemos leer aquí el nivel 14 viene y con ello se reducen los costos tanto en oro como en cartas con lo que vienen siendo los requisitos cambiando hemos decidido regresar a los jugadores las cartas que ellos han gastado en previas mejoras veamos los detalles a continuación podemos observar como si tu tienes una carta épica de nivel 11 después de la actualización te van a dar 10 épicas de dicha carta cuando tengas una carta nivel 12 de calidad común te darán 500 comunes en el caso de las especiales 300 y así con el resto de las calidades y cuando tengamos cartas maxiadas actualmente porque el nivel máximo antes de esta actualización es el nivel 13 nos van a otorgar 2500 cartas comunes por lo tanto nos haría falta otras 2500 cartas para poder maxiar del 13 al 14 la carta común en cuestión en el caso de las especiales creo que el máximo necesario de cartas para poder subir del 13 al 14 van a ser 1250 cartas creo que es la única que cambia por lo tanto estaríamos más cercanos a dicha meta de cartas con la compensación en el caso de las épicas sigue siendo 200 por tanto con la compensación de esta actualización teniendo una épica maxiada actualmente solo necesitaríamos 40 cartas para subir el nivel 14 y en el caso de las legendarias que también sería 20 del tope para subir del 13 al 14 solamente necesitaríamos de 6 cartas legendarias para poder subirla del nivel 13 al 14 pienso que este es un excelente gesto de parte de supercell pienso que quiso aclarar un malentendido que hubo donde algunas personas se manifestaron pensando que con slash royale querían que gastáramos todos nuestros recursos para que así no tuviésemos nada después de la actualización pienso que este fue un pensamiento precipitado pero aún así es una muy buena respuesta por parte de supercell un buen gesto que se agradece y creo que motiva a seguir jugando más clash royale pasemos a la parte que nos interesa que es la página que les estaré dejando en la descripción sobre qué nivel de torre del rey vas a tener después de la actualización vamos a darle aquí tengo mi tag de jugador que es lo único que necesitas y podemos observar que en mi caso con confeti y todos celebran que yo después de la actualización pasaré a tener una torre del rey de nivel 14 y esto por qué? porque han confirmado que la experiencia que has obtenido es decir los puntos estelares que has obtenido después de subir tu torre del rey se han quedado guardados dentro del juego y por tanto si tú tienes si tú has llegado a tener más de 80 mil puntos estelares después de lo que viene siendo haber maxeado tu torre del rey es decir haber llegado a nivel 13 eso quiere decir que posteriormente posterior a la actualización tu torre del rey también pasará a ser de nivel 14 no importa que actualmente hayas gastado todos tus puntos estelares los puntos estelares que has tenido son una experiencia que se ha quedado guardada en el juego y por ende vas a ser acreedor a una torre del rey del nivel 14 igual si entro a mi perfil de royal api podemos observar como aquí también el mismo perfil me lo confirma y con ello concluiría el video del día de hoy espero les haya gustado el mazo de mega caballero que les traje para el torneo si bien además de ser funcional considero que es bastante divertido la verdad es que denle una oportunidad pienso que no los va a defraudar espero que las partidas les sirvan de base para poder emplearlo y con ello finalizaría este video espero que les haya gustado no olviden compartirlo y dejar su like y sin más nos vemos en el siguiente cuídense mucho